¡Esta es más alta, onda! ¡Hala, eh! Oí, de pegar y de seguir las batallas. Los despertados están preparando una última ofensión para echar a los atendientes. ¡Más rápido! ¡Más lento! Vale, espérate, 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 que a lo mejor me ha aventurado yo mucho. Vale. 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 las cosas submarinas ¿se fue un porculo? apetece volverlo a hacer hola ballena ¡el lobo no toma prisioneros! ¡el lobo no toma prisioneros! ¡el lobo no toma prisioneros! ¿sabed que el perro ateniense de Pericles os teme? se esconde en su partenón rodeado de dramaturgos y sofistas no se atreve a aventurarse en el campo de batalla sabe que sois más fuertes sabe que sus días en Megaride están contados y sabe que Atenas va después ¿sabed que el perro ateniense? Estaban en medio Esparta está en deuda Tique te ha bendecido, amiga Llegaste a tiempo de ver a mi pater alzándose con la victoria Si Nicolaos es tu padre, eso significa que somos hermanos ¿Te han dado en la cabeza durante la lucha? ¿De qué estás hablando? El lobo es mi padre, igual que el tuyo ¡Tonterías! Antes de adoptarme a mí, tuvo dos hijos Y ambos murieron en Esparta hace muchos años Salvo por la que tienes ahora delante Casi me engañas, pero no nací ayer, mis dios Centrémonos en la razón de tu visita ¿Qué hace una mercenaria en una guerra en la que no le pagan? Dime qué haces aquí, antes de que te rebane el cuello por hacerme perder el tiempo Quería ver al lobo de Esparta Uno no ve a Nicolaos, sin más Dirige el ejército de Esparta Si realmente viniste a verlo, te llevarás un disgusto ¿Seguro que tú mandas aquí? No tienes un perfil muy espartano Quizás sea mejor que hable con Nicolaos directamente El sentido del humor no es un rasgo útil para un mercenario Pero si has venido aquí para ganar dragmas, uno bueno siempre me viene bien La flota se puede destruir, pero Megaride está controlada por Atenas Hay que debilitarles para hacer frente y devolverlos a Atenas Tu padre, ¿quién es exactamente? Nicolaos, el lobo de Esparta Le impresionaron mis aptitudes de pequeño y me adoptó Me entrenaba él mismo y se convirtió en mi familia Es mi padre y mi mentor Quiero que se sienta orgulloso ¿No te suena de nada? Solo rumores Seguro que se quedan cortos Es un gran soldado Y a un mejor general Le seguiría las puertas del Hades ¿Cómo van los esfuerzos? La barricada ateniense fue un intento desesperado para impedirnos pasar Ahora podremos expulsarlos de la zona para siempre He enviado exploradores para que identifiquen a los objetivos principales Bajo el mando del lobo Alcanzaremos la victoria Ok ¿Por qué quieres que eso lo haga un mercenario? No pareces ir corto de soldados No es una cuestión de números Los megáricos son amigos Solo comprometeré a sus tropas cuando la victoria esté al alcance Tengo exploradores localizando objetivos claros Quiero ayudar Juntos llevaremos a Esparta a la victoria Eres un amistios muy peculiar, ¿verdad? Justo lo que necesitamos para ocuparnos de ese entrometido mercenario ateniense Si atraemos a su líder y lo eliminamos Aplastaremos a los atenienses en el campo de batalla Y forzaremos su retirada a Atenas Pero hay que destruir sus suministros Robar sus cofres de guerra Y matar a sus tropas de élite Para que esté en una posición vulnerable Enseña esto a mis exploradores Ayúdalos si los ves en el campo de batalla Aprovecha y entérate de todo Puede que también necesiten tu ayuda ¿Dónde está su líder? Está en Megara Protegido por muros de piedra y una guarnición Sin embargo, si matas a sus hombres, destruyes sus suministros y robas sus tesoros Será vulnerable a los ataques ¿Qué suministros debo destruir? Lo que más falta les haga Busca cajas de suministros y armas Puedes comenzar en el puerto de Nisaya, en el Valle del Rey Lelix Por allí es por donde entran los suministros en la región Ese cofre que quieres que robe, ¿qué tiene de especial? Los soldados necesitan su paga Sin sus dracmas perderán las ganas de morir por ambiciones ajenas Los atenienses guardan el tesoro en un fuerte a los pies del monte Gerania Creo que sé qué hay que hacer Recuerda, cada soldado ateniense que mates nos acerca más a la victoria Y cuando haya puesto de rodillas a los atenienses para Esparta Me llevarás ante Nicolaos O tú serás el próximo Envía a esos perros con Hades, mis dios Si lo haces, el lobo te recompensará personalmente Sé bastante bien cómo funciona esto Pero bueno Que sí, que sí Si quiero ganar acceso al lobo Tendré que ayudar a Stentor a vencer a los atenienses No hay tiempo que perder Hasta cierto punto me hace gracia que lo llame El lobo Es como Es tu papa No, no, no sale Aquí hay un tal Pero no sale Bueno Vale Pues vamos a hacerlo poquito a poco Aquí hay una misión de comunidad Que se suele utilizar para farmear objetos También Porque las misiones de comunidad Las puedes repetir En plan Pa, 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 pa Es matar solamente Espartanos Y si te quieres desquitar con Stentor También puedes Debo intentar Que no me vean Venga, ven Que no me vean ¡Aaah! 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 Vamos a ver Vale Esto no Aunque Todavía me acuerdo por el porculo que dieron Aquí De hecho es que voy a ir No sé si os acordáis Pero hay una Ostraca maravillosa Hiper ultra Ultra buena gente Que habla de un perro Que protege El tesoro Si no sabéis cual es Es este Vale o sea A uno nos deja Porque no lo hemos descubierto Pero es esto Por si alguno se atascó en su momento con eso Ya lo sabe Porque es que pasa una cosa ¿Vale? Y es que está Al bordecito Porque te dice Busca Busca en 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 el bosco ocupado Y es que esto No está en el bosco En el bosco En el bosco ocupado Pero bueno Que se sepa Que por culo me dio en su momento eso Ay que por culo me dio Te lo juro Vale Vale Que por culo me ha dejado a la casa No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? O eso sería mucha tralla mental No lo sé ¡Ve! Sistema de personalización visual ¡Gente! Vale, eh... no quiero ir de Atenas Hoy quiero ir de Atenas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por culo! ¡Hala! Me alegro, tío ¡Destriparé a los Atenienses responsable! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué te trajo hasta aquí, mis tíos? ¿Sabes qué ha pasado aquí? ¿Sabes qué ha pasado aquí? Vengo a ayudar en lo que pueda... ¿Te manda a Stendor? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Están ahí? ¿Por aquí cerca están cocinando algo? Vale. ¿Es una fiesta privada? ¿O me puedo unir? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Vete! ¡Por favor! Empiezo a seguir un rastro que comienza en unos espartanos muertos. ¿Y termina aquí? Con vosotros. Y los suministros. ¡Sólo nos llevamos la comida! ¡Nada más! Dame un motivo para no mataros y devolver las cosas. Por favor, te contaré todo lo que quieras. Sois los peores ladrones que he visto. No lo somos. Somos ciudadanos de Megara. Sé, Clemente. Esta guerra es demasiado dura. ¿Clemente como vosotros con los espartanos? Solo... Cogimos... Cogimos comida. Ircano lo permitió. Dijo que nos ayudaría. ¿Ircano? Sí, el mercenario. Nos iba a dar comida. No dejaría que un ateniense pasase hambre. Explicaos. No conviene enfadar a los espartanos. Por favor. No somos ladrones. La comida es nuestra. Ellos nos la quitaron. Nuestros hijos se mueren. ¿Castigáis el robo con la muerte? ¿Así educáis a los niños? ¿Con muerte? ¡No! Por favor. No hicimos daño a nadie. Un misdios nos dijo que... Se te olvidan algunos ejemplos. Basta. No he venido aquí para debatir. Es tarde para hablar. Vengo a castigar al culpable del crimen. ¡Apartaos! Hoy no va a morir nadie. Esto va de vuelta a los espartanos. ¡Por encima de nuestros cadáveres! No seáis necios. Tomad algo para ir tirando. Diré que os maté y me llevé el resto. Tendrá que valerles. ¿Y qué pasa con nuestras familias? Les hacéis más servicio estando vivos. Aceptad la oferta y basta de robos. La próxima vez no vendré yo. Sí. Misdios. Gracias. ¡Joder! ¡Coged lo que podáis! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hostia! ¡Que les come el lobo! Total, ¿eh? En plan, les dejo vivir yo y los mata un lobo. Hubiese sido súper triste. Ironía de la vida, total, ¿eh? Cosas que pasan. Pasan cosas. ¿Qué pasan cosas? Cosas que pasan. Pasas que pasan. Responsables. Encontré suministros y megáricos hambrientos. ¿Y? Les robasteis la comida. ¡Se morían de hambre! Los suministros sirvieron para vencer y echar a los atenienses de Megara. Un puñado de megáricos hambrientos no son el verdadero problema. Hay algo más. ¿Conoces al mercenario Ircano? Ircano. Sí, los rumores apuntan a que trabaja para Atenas. Todo es de sobra suya. Desde luego, estos mercenarios son insistentes. Buen trabajo. Pero si quieres ayudar a Esparta, tengo una tarea para ti. Oh, no. ¿Y qué tenías pensado? Darle caza. Demostrarle que ningún perro mercenario detendrá los planes de Esparta. ¿Por qué enviarme si tienes a los mercenarios en tan alta estima? Lo siento. Es que ese Ircano es como una piedra en la sandalia. Una amenaza para todos los espartanos. Por favor, ¿podrías ayudarnos? Lo haré. Imagino que al ser tan político... ...en nuestro discorso, ¿no? Claro. Piensa en todo lo que puede llevar encima con lo que le han pagado en Atenas para desbaratar nuestros planes. Supongo que tienes razón. ¿Se te ocurre por dónde empezar? Podría estar en cualquier sitio. Pero imagino que andará cerca de los atenienses. Hemos enviado un par de patrullas. Pero no han vuelto. Y no podemos prescindir de más hombres. A veces no queda más remedio que mandar mujeres. Pues, mientras... Podemos hablarlo por ahí. O sea, te voy a decir otra cosa, pero se puede hablar por ahí. O sea, te voy a decir otra cosa. Vale. Espérate.